Ya me voy, con permiso. Amper, a los tacos. ¿Quieres tu mano? Estoy tomando, levántalo. Agárrenle la traña. Ahí salen dos tacos. Si comemos todo. Si comemos. Levantalo. Lo agarro. Así. Voltealo, dale vuelta. Y siempre dice el corazón de que es. Hermano, wey. Es de un humano. Era hombre o mujer. Era hombre o mujer. ¿Cuántos chicos tenías? No, 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 no Gracias.